Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy seguimos con esta serie de videos sobre Rocky Linux. Esta distribución de carácter empresarial que se ha mantenido firme en el propósito de ser 100% compatible con RedHack Enterprise Linux. En el día de hoy vamos a hacer una instalación del escritorio XFC. Un escritorio que combina muy bien la funcionalidad con el bajo consumo de recursos. Para ello nos vamos a la sesión de descarga. Vamos a imágenes alternativas y luego vamos aquí a XFC. Como pueden ver nos descargamos el ISO para 64 bits. Y ya yo me he creado acá una máquina virtual, una máquina virtual que se llama Rocky XFC. Entonces como pueden ver vamos a ver las características de esta máquina virtual que tiene 2 GB de memoria. Vamos a darle un micro a ver cómo funciona. Vamos a cambiar el orden de inicio. Acá deshabilitamos y vamos a habilitar la característica F, que es una característica de Modern Wars moderna. Entonces vamos a iniciar, vamos a iniciar esta imagen o esta máquina virtual. Y lo próximo que tenemos que hacer es agregar el ISO de Rocky XFC. Ahora seleccionamos y una de las ventajas que me da esta imagen, que es una imagen viva, es que puedo probar Rocky Linux XFC sin necesidad de instalarlo en mi computadora. Vamos a esperar a que inicie. Vamos a esperar a que inicie y entonces poder instalar o probar. En nuestro caso vamos a instalar un comentario mientras se inicia. Y es que es importante o puede ser idóneo usar un escritorio usando Rocky, una distribución empresarial para crear un ambiente empresarial homogéneo. Imagínense que en su casa o en su empresa o en el laboratorio que usted tenga, usted tiene sus servidores en Rocky Linux y además tenga también los escritorios, las computadoras de escritorio en Rocky Linux. Esto le permite crear un ambiente sumamente estable, un ambiente sumamente poderoso y homogéneo. Bueno, aquí tenemos ya las dos opciones para probar Rocky Linux o instalar al disco duro. Así a primera vista se ve bien, se ve muy bien el escritorio XFC. Yo le voy a ir directo a instalar al disco duro. Así que selecciono esta opción. Esperemos a que inicie el instalador Anaconda. Me he dado cuenta que Anaconda es un instalador que consume bastante recursos. Y esta es una de las diferencias de Rocky Linux, por ejemplo, con Debian. Debian tiene un instalador en modo texto, mientras que Rocky solo tiene este instalador en modo gráfico que se llama Anaconda, que lo usan además todas las distribuciones o la mayoría de las distribuciones basadas en RedHack Enterprise Linux, como Rocky Linux y Alma Linux, aunque actualmente Alma Linux no está o no es compatible 100% con RedHack Enterprise Linux. Bueno, acá tenemos, incluso si va a instalar Rocky Linux en un servidor, el instalador es un instalador gráfico, que es este que están viendo acá. Acá tenemos el idioma en el cual vamos a instalar nuestro sistema operativo. Le digo continuar el destino de la instalación. Y aquí es importante, voy a decir personalizada. Puedes seleccionar automática y el instalador le va a crear el esquema de particionado en su disco duro. A mí me gusta siempre crear mi propio sistema de particiones. Así que le digo hecho y aquí puedo seleccionar volúmenes lógico o partición estándar. En el día de ayer que vimos cómo instalar Rocky Linux KDE, usamos particiones LVM. Y allí hacíamos una explicación de cuándo es lógico o cuándo es recomendable usar volúmenes lógico. Para ver ese video, dejo el enlace a la lista de reproducción de Rocky Linux en la descripción de este video. También dejo el enlace al canal en la plataforma Library y a mi blog Libreby.net. Pues vamos a crear una partición estándar. Vamos a crear particiones estándar. Le digo nueva partición y entonces voy a crear la partición boot, o sea, slash boot F. En fin, le voy a dar 512 MB de tamaño. Esto es suficiente, es suficiente el tamaño si tenemos la instalación de un sistema operativo. Si tenemos más de un sistema operativo instalado en nuestra computadora, entonces es recomendable darle un GB de espacio en disco duro. Bueno, tenemos tipo de partición estándar. F. System Partition. Aquí Anaconda es más cara. El tipo de partición en realidad es FAC32. Es FAC32 el sistema de particionado. Vamos a crear nuestra próxima partición y vamos a montarla ¿dónde? En root. ¿Cuánto le vamos a dar? Vamos a darle 25 GB. A ver, 25 GB. Le damos 25 GB y aquí puede ver lo que va quedando de espacio. Vamos a agregar la próxima a partición estándar. Sistema de archivo XFS. Use XFS o extend D4. No, yo recomiendo esos dos sistemas de archivo. Estables, maduros, poderosos, eficientes. Así que vamos. Bueno, la etiqueta. ¿Qué es lo que es una etiqueta? Luego, con esta etiqueta puede identificar la partición. Yo por lo general no ando usando mucho las etiquetas. Voy a crear la próxima partición donde la voy a montar en Home. ¿Cuánto le voy a dar? De 224, 220. En una computadora de escritorio, el mayor espacio debe ser asignado a Home. En un servidor, en Bar. Vamos a darle 220 GB. Y añadimos el punto igual de montaje partición estándar XFS. Ahora, vamos a crear una partición SWAT. Por lo general, en los videos yo no ando creando particiones SWAT. Porque la SWAT se puede crear a partir de un fichero. No obstante, hoy vamos a crear una partición dedicada para SWAT. Le digo añadir punto de montaje. Y estamos listos para crear el sistema de particionado. O mejor dicho, mi esquema de particiones. Le digo aceptar cambios. Ahora, la contraseña de Rook. Una contraseña muy fácil. Aquí, usted use una contraseña fuerte. No use una contraseña débil. Le doy dos veces. Hecho, porque es débil la contraseña. La creación de un usuario estándar. Libreby. Acá, hacer de este usuario administrador. Igual una contraseña débil. Le digo hecho dos veces, porque es débil. Y ahora sí, podemos comenzar la instalación. Vamos a ver que esta instalación es una instalación que se demora de 5 a 8 minutos aproximadamente. Así que, yo voy a detener. Voy a detener el video aquí y lo voy a reiniciar una vez terminado el proceso de instalación. Pues, hemos completado el proceso de instalación. Esto es una advertencia de que debemos leer la licencia o donde se encuentra la licencia del usuario final. Ahora le damos finalizar la instalación. Acá le damos finalizar la instalación. Y lo que vamos a hacer es reiniciar. Vamos a decirle shutdown. Bueno, acá dice shutdown. No me aparece para reiniciar. Así que lo que lo que voy a hacer es shutdown y luego reinicio la máquina virtual. Y ya debe iniciar. Acá cuando le dé, ya debe iniciar por la instalación. Vamos a esperar que inicie. Acá tengo el usuario. Acá, digo, tengo la instalación y tengo la pantalla de inicio del usuario Libreby. Acá, bueno, cae XFC, un escritorio. Un escritorio, como dije anteriormente, que combina lo que es rendimiento con funcionalidad. Pero que tiene ese estilo y ese diseño tradicional de un menú, barra de tareas, espacios de trabajo, área de notificaciones y configuraciones. Y tenemos este lanzador aquí abajo con las aplicaciones más comunes. En este caso tenemos el escritorio, la terminal de XFC. Antes quiero cambiar el tamaño de la resolución de pantalla. Se instaló, como pueden ver, en español. Busco aquí 1920 x 1080. Le doy aplicar, mantener esta configuración. Le digo cerrar. Y ahora lo pongo a pantalla completa y se ve bien este escritorio. Pues acá. Bueno, se ve bien, pero se, como que se bloqueó. Cuando lo puse a pantalla completa. Pero esto probablemente sea un problema de VirtualBox. No, ahora sí, ahora sí reaccioné. Es que tuvo que esperar, parece para sincronizar VirtualBox. Tuvo que esperar unos segundos ahí. Bueno, acá tenemos ya el escritorio XFC. Como les decía, aquí tengo atajo a las aplicaciones más comunes. Tuner, administrador de fichero. Esto es un buscador de aplicaciones que me gusta mucho este buscador de aplicaciones. Con aquí puedo acceder rápidamente a las aplicaciones que yo quiera. Por ejemplo, si pongo navegador, como pueden ver, navegador web. Acá, pues, puedo encontrar rápidamente el navegador web. Administrador, este es el administrador de, no, acceso o un atajo a los directores más comunes, como pueden ver acá. Vamos a ver las aplicaciones que se incluyen, que se incluyen en esta instalación. Tenemos, claro, el ejecutador de un programa, el emulador de terminales, lector de archivo, lector de correo. En este caso, me estará lanzando Thunderbird, aunque creo que sí, me lanza Thunderbird. Acá tengo a Thunderbird. Hicimos un video sobre Thunderbird, así que busquen el canal y podrán encontrar más información sobre este cliente de correo. Acá tenemos a Firefox como navegador también de internet. Acá, configuraciones. Desde aquí podemos cambiar todo el comportamiento y la apariencia de nuestro escritorio. Administración cortafuegos, accesorios. Tenemos capturador de pantalla. Contraseñas y clave, para almacenar contraseñas y claves. Gestor de archivo Tuner, buscador de aplicaciones, ya lo vimos. La documentación acerca de XFC. Esta es la versión 4.18. Creo que es la última versión. Usa GTK 3.24. Recordemos además que GTK está por la versión 4. algo. 5.14 es el Linux, el kernel Linux. Hay que tener en cuenta que esto es una distribución empresarial. Por lo tanto, no va a tener el último kernel. Va a tener un kernel estable. Un kernel super probado. Por eso, en este caso, está priorizando lo que es estabilidad, rendimiento. Rendimiento no tanto, sino estabilidad. Así que accesorios, documentación, internet. Ya vimos aquí, Firefox, Plunderberg, multimedia, control de volumen, de pulse audio, sistema. Tenemos acá un administrador de particiones. Y cerrar sesión. Es una instalación mínima. Me gusta esta instalación. Solo me incluye, digamos, como aplicaciones adicionales. Me incluye Firefox. Y me incluye Thunderberg como cliente de correo. Por supuesto que para administrar paquetes necesita la terminal. Y usar el administrador paquete DNF. Por supuesto, con el usuario root. Con el usuario root. Aquí, por ejemplo. Ya está actualizando su definición de repositorio. No vamos a instalar ningún paquete. Pero sí debe buscar en internet cómo usar DNF. Porque no trae un administrador de paquetes gráficos. Y esto me gusta también. Realmente me gusta. Incluso trae XFC Screen Saver. Refrescador de pantalla de XFC. Pues es un escritorio que luce bien. Como pueden ver acá. Yo le voy a decir que no. Pero acá podemos actualizar el sistema. Es un escritorio que luce bien. Y que combina la funcionalidad con rendimiento. Bueno, esto es todo lo que quería mostrarle por el día de hoy. Así que nos vemos en un próximo video. Para seguir hablando sobre tecnologías libres. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!